Esta es la sección en la que Ticomán cuenta del 1 al 10 en forma divertida. Vamos a ver, cuenta divertida. Es como el Silly Walks, pero es el Silly Counts. Este es un 10 en 10 de spoilers de No Way Home. Desconectado, desconectado. No, sino que este es un 10 en 10 de héroes con tema de insectos. Uno de esos temas que yo creo que albicé antes, pero no lo encontré en mi bitácora de 10 en 10. Yo no me acuerdo. Pero no era de insectos, era como de mosca, creo. O de animales. Creo que de animales, tal vez. Estamos casi en Navidad y no le hemos dado felices al público. Entonces, en la buena voluntad, te vamos a dejar que lo repites. El número uno, The Fly. ¿Es una mosca? Sí, es un hombre mosca. ¿Amarillo? Sí, así son las moscas. ¿Y con pistola? Como todas las moscas. Y volaba. Y solo dos ojos. Es su único poder era volar. Ah, volaba de verdad. Ah, no, no, este sí tenía más. Pero bueno. ¿Y resistía el baicón? Eh, este... No, se murió. ¿Lo murió una mosca radiativa? No, sino que era un poder mágico. O sea, un chamaco encontró un anillo que... Y le metió el dedito. Se le metió el dedito al anillo y dijo, uy. Entonces... El dueño del anillo. El dueño del anillo. Cuando decía las palabras mágicas, deseo ser... Deseo convertirme en la mosca. Entonces, intercambiaba cuerpos con este alien. Una raza de aliens mosquívoros, no sé. Que tenían poderes de mosca. Eh... Como volar, tirar rayos. Ah, sí, sí. Y porque no pudo decir, deseo ser Brad Pitt, Steve Jobs... No, es que solo eso servía el anillo. Y la mosca... Y el... Y el... Y el... Y el... Ese anillo había pasado un milenio aquí en el mundo. Hasta que un cabrón dijo, quisiera ser mosca. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Al fin! Oh, las palabras exactas. Eh... Pues este es de los héroes de Archie. De la misma empresa que es de Archie. Eso explica hasta cierto punto. Eh... Número dos. Blue Beetle. El escarabajo azul. Esto... Hay tres héroes que tienen esa identidad. La primera persona que la tuvo fue Dan Garrett. Que fue creado en 1939. Es ese que me imagino que... Que parece el fantasma. Que le gustaba el fantasma. Ajá. Que era... Era plagio del fantasma. Fue creado por... No me voy a poner ese calzoncillo rayadito porque deja mucha culerada. Me voy a poner una... Una fantasma. Y esos andaron anillos de calavera. No, no. Entonces, eh... Este fue creado por Fox Comics. Pero después lo... Lo agarró Charlton Comics. Era un... Un... Oficial de policía. Que... Se ponía un traje... A prueba de balas. Entonces, cuando lo... Cuando lo agarró Charlton, le dieron poderes. Que venían de un escarabajo... Sagrado. Eh... De ahí estaba Ted Kord. Que... También lo creó Charlton. Steve Dinko. Lo creó, por cierto. Que después lo compró DC Comics. Que él solo usaba gadgets. Para... Para... Era un Batman. Y después Jaime Reyes. Que agarró el... El escarabajo del... Del primer... Blue Beetle. Y descubrió que era... Parte de una raza de alguien. Es un traje tipo Iron Man. Eh... Número tres. Bug. Nombre más genérico que podría haber para un héroe. Exacto. Nada más. Este fue creado en 1979 como parte de la serie de cómics de los Micronautas. Que era una licencia que había obtenido Marvel de los mismos de Takara. Los mismos que hicieron el Transformers y todo eso eventualmente. Entonces, tenía una serie de juguetes que se llamaban los Micronautas. Eh... Les dieron la licencia a Marvel. Les publicaron varias historias. Y este estaba basado en una de las figuras. Y se llamaba el Galactic Warrior. El Guerrero Galáctico. Pero... Como parte del trato que tenían los personajes basados en... 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 En juguetes. Eran propiedad de Takara. Pero... Los creados por Marvel eran de Marvel. Entonces dijeron... Ey... Este el diseño podría ser... Único. Entonces cambiaron el nombre. Entonces... Solo con cambiar el nombre a Bug. Ya era una creación de Marvel. Entonces cuando se les acabó la licencia... Eh... Te quedaron con el personaje. Entonces... ¿Y los de DC tienen unos similares? ¿O será que ahí lo vas a...? Se acabó el tipo. Ah, el diseño. Creo que el Ambush Bug. Ambush Bug. Sí, pero no está ahí. No, no sale ahí después. No. Eh... Número cuatro. La milagrosa mariquita. Miraculous Lady Bug. Esta si tienen hijas... Me imagino que... Que han visto esta. Ah, mi hija. Lleva una semana empilada viéndolas. Solo una semana. Fish Washington. Sí, en la cabeza. El Disney Plus. Eh... No, esta es una... Una serie francesa. De CG. Que... Tal vez sale en Disney Plus. Ah, eh... No, en Netflix la tienen ahorita. Ok. Eh... Que es las... Los cuentos de Lady Bug y Cat Noir. Que son dos héroes que protegen a París de... De un malo que se llama la Papalota Halcón. Unas papalotas enormes. Eh... Le ayuda una criatura pequeña llamada Tiki. Que es ese insectillo que está ahí a la par. Bueno, ese como Gasparín colorado que tiene ahí. De casu. Su arma es un yo-yo. De casu. Su arma es un yo-yo y su habilidad es la creación. O sea, que de repente hay un... Algo... Algo que necesita... Algún ítem bien específico. Solo... Lo invoca y... Ya lo usa. Es un Forge. Eh... Sí. Pero más... Como magia. Eh... Es un Ninterna Verde. Siento que sí. Es más así. Linterna roja es. Sí. Linterna de insecto. La número cinco. Mantis. Que está ahí solo por el nombre. Porque puede... De insecto no tiene ni mierda. Tiene la antenita de vinil. Ah, sí, ¿verdad? Solo tener cuidado que si... Se la pisa, el que se la pisa... Amanece sin cabeza el siguiente día. Ah, puta. Pero esta es la de... Guardian of the Galaxy. Eh... Fíjate... Sí. Pero esta tiene una historia que va mucho más atrás. ¡Uh! A ver. Dale vuelta. A ver la parte de atrás. Vamos a ver cómo está esta historia. Ese dibujo está bonito. Esta, la primera vez que apareció fue en Avengers número 112 en 1973. Ella es una... Una chica medio vietnamita, medio alemana, hija de Gustav Brandt, que era un malo de Marvel, que se llamaba Libra, que era un enemigo de S.H.I.E.L.D. Entonces, su padre la deja en el templo de los sacerdotes de Pama, que son una secta de los Kri. Esto es en Vietnam. Entonces, cuando llega la adultez, le borran la mente y le dicen, va, ve al mundo y quiere experiencia de vida. Y terminó trabajando como prostituta en un bar. Ahí se encontró con... Jamás lo sabré. Nada que ver con... ¿Con Guardianes? Es más, se hizo verde hasta mucho después. Vamos a tener que hacer un Conoce A porque está interesante. Mira, enro... Dime más, cuéntame más. Quiero dos minutos más. Ya me lo han dicho. Me capturaste de prostituta. Ya me lo han dicho, María. Quiero dos minutos. No, no. Hasta ahí. ¡Ay, Dios! ¡Un minuto! Y jalándole. Y así cuando descansa. Pensando baseball. Pues sí. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de baseball. Sí, 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 sí. El número seis. La papalota. O la polía, sería. The Moth. Este es un héroe de Dark Horse. Que fue basado en un héroe de Uta, de la edad de oro de los cómics, de 1940. Cuyo único poder, al parecer, era volar. Entonces, este, pues, básicamente salió al dominio público porque... Ya. Se publicó así un par de números y ya... En Watchmen hay uno, ¿verdad? No había... Había un Moth. Un Mothman. Ajá. Un Mothman. Y no había un Moth con aquel de Tick también. Sí, también. El Arthur. El Psychic. ¿Y qué tiene que ver el ratón ese alargado que está ahí abajo? Ah, es que en esa historia... Tengo una miniserie que la sacó Dark Horse, creada por Steve Rude, que salió en el 2004. Entonces, en ese cómic en especial sale que él captura a un mafioso que el apodo es la comadreja de Weasel. Ah. Y por eso sale ese dibujito ahí. Ok. Ese es el mejor dibujo de la polía que encontré por ahí. Ya está. ¡Lo sé! Hay que leer la historia. Estamos en el comentario del Punisher retrasado. Ah, sí. Va. El número siete. The Red Locust. O el... O el Chespirito. El Chapulín colorado. El Chapulín colorado. Sí, este es de la Marvel. De los colores. Sí, no. Es que vaya. Este se llama Fernanda Rodríguez. Salió por primera vez en Champions. El número nueve. Es la hija de un grupo de aztecas. ¿De un grupo? Ah, sí. De un grupo de... De una hermandad de aztecas. Que... Que se heredaban una armadura mística. Que daban ciertos poderes. Entonces... La onda es que en esa serie. En ese momento estaba siendo escrita por Mark Waid. Y dibujada por Humberto Ramos. Que es mexicano. Entonces, cuando estaban haciendo lluvia de ideas. De nuevos héroes que introducían a la serie. Humberto Ramos dijo ahí, miren... Porque había pedido uno latino. Uno con raíces latinas. Es de corazón. Es forma de corazón. Ah, entonces les dice, mire. Está el Chapulín colorado. Te viene Mark Waid. Agarró como la idea. Y la adaptó. Y le pusieron Red Locust. Y es en honor a Chapulín colorado. Pero qué chido está. Me llega el personaje. Sí, sí, sí. Y ahí se ha mantenido. Y al parecer ya le quitaron el Red del nombre. Entonces se llama The Locust. Nada más. Nice. De ahí, número 8. Creo que lo dimos en las noticias una vez. Sí, sí. Me acuerdo. Número 8. Bumblebee de la DC. Ah. Esta apareció por primera vez en Teen Titans número 45. En diciembre de 1976. Una científica llamada Karen Beecher. Que es la novia de otro miembro de los titanes que se llamaba Heraldo. Ese arte parece de Brad Booth. Lastimosamente. Creo que sí lo estaba usando en esa época. Y esta es la versión más nueva. Pero sí, las originales siempre tenían que acabar el tema de abejorro. Entonces, su primera aparición como Bumblebee fue porque ella quería que su novio se viera bien en frente del equipo. Entonces ella salió y dice, ah, soy la villana Bumblebee. Pen, pen, vea. Así. Oh, me detuvo. Herald, vea. Ajá. Eres demasiado paloma, héroe. Pero después confesó y dijo, ay, mire. Nadie te creímos. No entendí. Pero les impresionó el hecho que había hecho un traje con poderes y toda la onda. Entendían, ah, veníte al equipo. Y dejaron afuera al otro. Y le echaron al otro. Y el otro. Y vos estás haciendo cafés. El otro es eso villano, por eso. Hazme un sándwich. Pues sí, esta se puede hacer chiquitilla y salen alitas de avispa. Igual que el chapulín. Y tira rayos eléctricos. ¿Por dónde? Stingers de las manos. Ah. Ah. Número nueve. The Wasp. La avispa. Que se hace chiquitilla. Tiene alas de avispa y tira unos chucks eléctricos de las manos. Ah. Ok. Pero esta salió en 1963. Ajá. Así que la otra era plagio. Increíble de esta. Plagio. Miembro fundador de los Avengers. Fue ella que sugirió el nombre de los Avengers, por cierto. No me acuerdo de eso. Ella y Atman también, que podría haber estado en la lista, pero no. Eh. Fueron los que sugirieron a todos la formación del equipo. O sea, dijeron. Porque se pelearon contra Loki y dijeron. Somos vergones, así que hagamos un equipo. De Quidditch. Le dijeron. El dios asgárnico. La armadura hiper tecnológica. Y yo que me hago chiquito. ¡Eh! 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 ¿Qué más? Ella se puso el traje la primera vez en su origen en Tales to Astonish, porque quería vengar la muerte de su padre, el científico Vernon Van Dyne. Cuando era. Ajá. Era hermano de… no me acuerdo de hermanos del otro hijo de su papá de Dick Dick Van Dyne bueno, el número 10 el Saltamontes Grasshopper de la Marvel este apareció por primera vez en el 2005 en la serie Great Lakes Avengers en la miniserie esta han habido 4 diferentes Grasshoppers ninguno ha durado vivo más allá del número en que lo introducen el primero este que se llamaba Doug Taggart conoce a los del equipo de Great Lakes Avengers durante un robo por Batroc y su brigada es héroe vienen los Great Lakes Avengers y dicen, hey puta, sos un héroe te quieres unir al equipo, hey, está bien y inmediatamente lo matan y le dicen 5.8 segundos duró su membresía en el equipo parate aquí el segundo Neil Shelton hereda el traje pero una de esas hace un maximum jump así que quita todos los limiters y salta pero llega al espacio exterior y se ahoga el número 3 no se conoció el nombre ni siquiera se llamaba el All New Grasshopper lo mata Deadpool el último era un scroll a ver si sale de repente en el MCU no se conoció el nombre como se llamaba al fin Kenny 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 All right un saludo y Gracias.